Música Bendiciones para todos, hoy vamos a hablar acerca de un aspecto muy importante que nos quedó quizás todavía por ver en el video anterior que es acerca del gran selector, esto que yo denomino el gran selector, algunos dirán que es el gran selector bueno, habíamos visto algunas imágenes, por ejemplo, habíamos visto la estructura doctrinal aquí en este cuadro vimos que cada categoría, por ejemplo, en objetivos, temporalidad, destinatarios, variabilidad, etc. teníamos muchas opciones y teníamos que, después de algún análisis, elegir algunas de estas categorías, de estas opciones dentro de la categoría para luego poder pasar a nuestro resultado que era el siguiente sin embargo, cuando empezamos a seleccionar las categorías, quizás alguien se preguntó a ver, ¿cómo hacemos para seleccionar las categorías? ¿Cómo yo puedo saber que el objetivo es espiritual, social, en este caso social y no es sentimental? por ejemplo, ¿cómo puedo saber a qué refiere la temporalidad? ¿Cuál de estas opciones elegir? en lugar de elegir un futuro incierto, elegir una ocasión específica y demás entonces, vemos que tenemos por un lado la estructura con todas las variables las diferentes variables el objetivo, temporalidad, etc. y las diferentes opciones que nosotros tenemos que elegir ahora, ¿cómo hacer para elegir? porque eso es la pregunta ¿cómo hacer para elegir? alguno dirá, bueno, uno tiene que tener una experiencia, un conocimiento claro que sí, es muy importante y determinante esto pero también podemos tener algún mecanismo para elegir y hacerlo en cierta forma estructurada también para esto hemos diseñado esto que yo denomino el gran selector que es una de las formas que regularmente la forma en que regularmente se hace pero quizás nadie le ha dado una estructura a manera de que otros puedan comprender esto que estamos viendo es un análisis profundo de la doctrina muy, muy, pero muy profundo esto es útil para líderes, obreros, siervos, teólogos, etc. ¿a qué denomina el gran selector? bueno, el gran selector vamos a empezar a ver qué es es un mecanismo y es un sistema a través del cual nosotros podemos empezar a tomar ciertos textos o versículos que nos puedan servir para luego entrar y comenzar a rellenar las diferentes opciones en la estructura doctrinal que hemos visto anteriormente previo obviamente al resultado podemos hacerlo partiendo de un tema principal podemos hacerlo partiendo de un tema secundario o podemos hacerlo partiendo de un tema asociado obviamente que siempre vamos a partir de un tema principal pero a veces el tema principal no nos dan muchas pistas porque hay temas esto se usa en situaciones muy específicas digamos no es que uno va a poner a analizarse la estructura doctrinal de la salvación porque medianamente es una doctrina que no tiene ninguna discusión hoy no admite grandes discusiones la salvación, el perdón, etc. pero sí hay ciertas doctrinas que son doctrinas muy complejas de entender muy difíciles y es importante tener una forma de pensamiento una estructura un mecanismo a través del cual uno pueda comenzar a analizar y cometer los menos errores posibles entonces analizaremos obviamente primeramente el tema principal al no tener mucha información del tema principal podemos ir con un tema secundario que esté muy relacionado al tema principal y al este no estar muy presente podemos ir a un tema asociado bueno ¿qué vamos a analizar? analizamos obviamente nuestra base siempre es la escritura analizamos versículos o textos no solamente versículos también historias porque muchas veces la palabra amor no está en un texto pero sí la historia habla acerca del amor aunque específicamente no esté la palabra amor por eso pongo versículos o textos entonces ¿cuáles son algunos de estos mecanismos que siempre se usan? la fuerza bruta textual es decir uno toma una concordancia uno toma un diccionario uno toma algún software en el cual tengamos gran cantidad de versiones de la Biblia y demás y pone buscar una palabra textual es decir si yo estoy analizando paciencia pongo la palabra paciencia la palabra paciencia entonces me va a devolver una cantidad innumerable de textos donde figura exactamente la palabra paciencia para eso tengo que ir a un filtro contradictorio es decir tengo que ver si esa palabra paciencia está dentro del contexto en el que yo la quiero estudiar tengo que ver si esa palabra tiene algún algún otro versículo contrario del cual me impida porque la palabra paciencia se está hablando por ejemplo de la paciencia del malvado pongamos un ejemplo entonces yo estoy analizando de la paciencia del sabio entonces tengo otros versículos contrarios y que no me sirven y hace que en este filtro contradictorio no pase lo mismo vamos a analizar para historias en un sentido doctrinas sólidas que se contraponen a esta inicial a esta fuerza bruta inicial textual todo lo que pase por aquí o al carácter de Dios por ejemplo si yo estoy analizando paciencia y pongo paciencia del malvado y veo que la paciencia del malvado será recompensada o entiendo que hay un versículo que quizás en forma irónica lo dice o en forma irónica pongamos yo no lo puedo hacer pasar al siguiente al siguiente camino porque va en contra del carácter de Dios está sabido que está puesto entonces con otro contexto con otra enseñanza con otro objetivo no está puesto para que nosotros nos inspiremos en la paciencia que tuvo el malvado para destruir a alguien para hacer una doctrina de esa paciencia entonces este es un gran filtro y luego la lógica también puede influir en menor medida es decir nunca podemos saber por ejemplo que una si hay una historia que dice que una hormiga se tragó a un barco obviamente algún detalle tiene porque lógicamente es imposible aún pongo obviamente por menor medida porque muchas veces los milagros implican la ruptura de toda la estructura lógica del hombre por eso son milagros si no no serían ningún tipo de milagros pero en cierta forma también tenemos que usar cierta lógica para entender que en aquellos días se usaban ciertos instrumentos ciertos elementos ciertas ciertas formas de contar las historias y demás que también pueden influenciar en nuestros días al tomarlas sin entender la lógica que reinaba en aquel entonces y la lógica con la cual debemos aplicarlos en estos días bueno este es un filtro contradictorio todos los textos que pasen por esta fuerza bruta textual es decir una cantidad inmensa de palabras donde figura la palabra sabiduría 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 yo debo hacerla circular si ya pasó por el primer filtro contradictorio la hago circular por un seleccionador de igual contexto es decir tengo que ver si este el seleccionador de contexto la palabra sabiduría está puesta dentro del contexto que yo la quiero enseñar sabiduría para lo bueno sabiduría para los negocios sabiduría para buscar a Dios sabiduría para escuchar consejos y demás según que doctrina esté analizando tengo que ver cuáles son de todas las palabras por ejemplo la sabiduría que he seleccionado miles o cientos las que pertenecen al seleccionador de igual contexto entonces estoy analizando fuerza bruta textual voy y aquí en el punto A pongo todos los que tengan que ver con la fuerza bruta de igual contexto en el B por ejemplo el seleccionador B dice que sean similar a contexto que tal vez no explican exactamente lo que yo quiero explicar pero si es un contexto muy parecido entonces los describo aquí en el punto B y los enumero a todos todos los textos que yo creo conveniente también tenemos el C el seleccionador C que es de distinto contexto también si estoy analizando la fuerza bruta primera que es textual pongo en el C todos los textos o los versículos que yo interpreto que sean de distinto contexto entonces así seguiremos con la fuerza bruta de sinónimos porque quizás la palabra sabiduría no está pero si la palabra inteligencia si la palabra sabio o alguna palabra derivada está o algún sinónimo mejor dicho entonces hago lo mismo con los sinónimos que yo entienda paso por el filtro contradictorio voy al seleccionador de igual contexto al de similar o al de distinto contexto y aquí vuelvo a repetir lo mismo ya no estoy trabajando con la palabra textual que era antes ahora estoy con los sinónimos y pongo si es en igual contexto anoto todos los textos saco versículos si es en similar contexto anoto en el B y si es de distinto contexto en ese así hacemos con todas las categorías fuerza bruta de palabras cercanas porque muchas veces no existe hay palabras que existen una sola vez en la escritura o dos o tres que uno se sorprende en la escritura que sean palabras que han sido puestas cuatro o cinco veces nada más muy poquitas pero si tengo palabras cercanas quizás no tengo sinónimos pero si palabras cercanas si estoy hablando del perdón puedo buscar la palabra restauración por ejemplo que es una palabra cercana al perdón el perdón implica cierta restauración o reconocer errores que quizás no está la palabra perdón pero reconocer errores es muy similar porque tiene que ver directamente está ligado a reconocer errores con el perdón el que encubre el pecado no prospera el que lo confiesa alcanzará misericordia entonces hago lo mismo con la categoría subsiguiente que es la fuerza bruta de historias contextuales porque tal vez como decíamos antes no está la palabra específica ese es el error de muchos principiantes buscan la palabra en la fuerza bruta textual y de ahí arman una doctrina o en algunos casos se preocupan un poco más y buscan un sinónimo o alguna palabra cercana pero hay muchas veces que no está ni la palabra textual ni el sinónimo ni la palabra cercana pero si una historia que nos hable del perdón por ejemplo la parábola del disco pródigo nos habla del perdón nos habla del amor nos habla de la restauración nos habla de los celos del hermano mayor que estaba celoso nos habla del no uso de todas las bendiciones que tenemos a nuestro alcance porque el hermano mayor el padre le dijo hijo todo lo que yo tengo es tuyo y nunca si querías lo podías usar no lo habías usado entonces son historias que tienen en el mismo contexto y que aplican aunque no figuren las mismas palabras o un sinónimo de ellas también hay historias que son cercanas que no son historias exactamente que cuentan lo mismo pero historias más o menos cercanas que me sirven a mí para armar la doctrina puede ser fuerza bruta de símbolos yo busco la palabra espada y busco espada y busco la palabra de símbolos cercanos arma de guerra cuchillos o lanzas también y de ahí obviamente ahora estamos analizando un texto luego voy a poner un ejemplo para que pueda ser más didáctico todavía pero cuando hablamos de símbolos también vamos a vivir lo mismo o sea ver lo mismo símbolos similares o símbolos cercanos también luego otra de las formas de analizar que esto ya lo hacen personas que conocen doctrina o siervos que directamente buscan palabras o textos específicos recordados específicos que tienen que ver pero recordados no usan la fuerza bruta porque conocen bastante de la escritura y están bastante seguros de todo el conocimiento han leído dos o tres veces la biblia también tenemos palabras o textos relacionados es decir pero siempre recordados tenemos historias específicas que son aplican perfectamente a lo que queremos analizar la doctrina o historias relacionadas esto lo usan muchas las personas mucho las personas que ya tienen bastante experiencia todo esto es recordado pero siempre es importante para incluso los que usen todo esto recordado no descartar la fuerza bruta porque puede aparecer algún texto alguna historia que nosotros no recordábamos y que quizás puede darle más riqueza a la doctrina o bien derribar la doctrina en todo caso todos estos opciones las pasamos por los diferentes seleccionadores ¿para qué? para saber cuáles de estas historias textos símbolos y demás pertenecen igual contexto cuáles son las que pertenecen a un contexto similar cuáles son las que pertenecen a un distinto contexto entonces según la categoría analizada al lado tenemos el seleccionador A, B y C igual contexto similar contexto distinto contexto una vez que tenemos todo esto pasamos entonces al valorador de claridad es decir nosotros vamos a ir valorando cada uno de esos textos si es más confuso poco confuso o muy claro el texto porque muchas veces nuestra doctrina luego tiene que ser confrontada con otros creyentes o incluso con personas de otras doctrinas o de otras religiones ¿por qué no? entonces siempre tenemos que priorizar el uso de los textos más claros porque si usamos uno confuso vamos a terminar enredándonos y dándole lugar a aquel que mal interpreta a quien crea que tiene la razón entonces tenemos el valorador también de importancia tenemos que ver si la doctrina que estamos analizando es una doctrina fundamental es decir si yo estoy relacionando una historia contextual o una historia semejante tengo que ver si esa historia me está ligando a una doctrina fundamental importante muy importante poco importante y demás después tengo el valorador de autoridad es decir si el versículo lo dijo Jesús es muy importante si lo dijo Dios si lo dijeron los profetas alguien quizá lo puede discutir diciendo bueno pero lo dijo un profeta pero acá tengo otro versículo que lo dijo Dios específicamente entonces obviamente entre un profeta y Dios va a vencer el versículo que haya dicho Dios o Jesús estos son valoradores también vamos a usar un descriptor por último que nos va a decir si el texto está en el pre-antiguo testamento antes de la ley en la ley en el antiguo testamento en el nuevo testamento en la gracia o pos-nuevo testamento que es después de que el espíritu se ha quitado de la tierra como dice la escritura y se manifieste el hombre de iniquidad y de pecado este es un mero descriptor a veces es muy útil porque hay personas por ejemplo en el caso del diezmo que dicen el diezmo es para el antiguo testamento entonces yo mis textos puedo ponerle un descriptor al lado para saber si ese texto va a ser rebatido rápidamente diciéndonos eso pertenece al antiguo testamento a la ley y no sirve para hoy puedo ponerle un descriptor entonces entre ya tengo parto vamos a hacer a recapitular un poquito a volver un poquito atrás tengo un tema principal que es el que voy a usar primero y busco de analizar versículos o textos uso las diferentes categorías que están descriptas aquí fuerza bruta textual es decir concordancia manuales buscadores etc paso por primer filtro contradictorio es decir a ver si no estoy malinterpretando o si el versículo hay otro versículo contrario que me derriba ese que estoy por analizarlo lo mismo las historias las doctrinas sólidas el carácter de Dios etc si hay algún texto que yo encuentre que aparenta decir Dios te odia obviamente va a haber un inconveniente con el carácter de Dios que dice que Dios es amor entonces no es conveniente usar esos textos porque van contrarios a grandes doctrinas ya sólidas y establecidas luego de ello utilizo los selectores para saber si es de igual contexto a la doctrina que estoy analizando de similar contexto o de contexto distinto vuelvo a las categorías y describo aquí cada uno de los textos que he usado los versículos si van a corresponder a la opción A al seleccionador A al B o al C según si es igual contexto diferente contexto o similar contexto luego paso mis versículos comienzo a pasarlos por un valorador es decir yo tengo que valorar entre cuarenta versículos cuál es más claro por ejemplo dentro de los más claros tengo que valorar cuál es de mayor importancia doctrinal cuál es más influyente dentro de esos que vuelven a pasar para acá tengo que ver cuáles tienen más peso de autoridad es decir si alguno lo dijo Dios Jesús el Espíritu Santo tiene más autoridad que si lo dijo un patriarca o un profeta o un apóstol ahora si lo dijo un patriarca como pongamos Abraham en comparación a un profeta menor va a valer más la palabra de Abraham fíjense que incluso el pueblo judío tenía Abraham como ellos estaban orgullosos porque era el padre de la fe luego tengo un descriptor que me dice si pertenece al Antiguo o Nuevo Testamento pre-Antiguo Testamento o pos-Nuevo Testamento una vez que tengo esto ahora llegó la hora de clasificarlos y valorarlos a mis textos acá tengo de vuelta las mismas categorías fuerza bruta textual sinónimos etc que son estas mismas categorías y estas mismas categorías pero en este momento voy a tener ya un resultado ¿por qué? porque ahora voy a tener dentro de los seleccionadores es decir vamos a seleccionar a que es el contexto yo los he puesto acá en mi contexto los he pasado por un filtro un valorador de claridad un valorador de importancia un valorador de autoridad he usado el descriptor para saber si es Antiguo o Nuevo Testamento y ahora los voy a poner aquí yo tengo muchos en el A seleccionados en el texto A pero hay algunos que tienen más importancia los que tengan más importancia según los valoradores que he usado es decir si lo dijo Cristo si lo dijo un apóstol si es más claro el texto menos claro los que yo considero más claro más importante los voy a poner en el 1 tienen mejor valoración los que considero dentro de todos estos textos que son quizás un poco claros no tan claros en el 2 y los que considero que no son un poco medio confuso en el 3 y así si es en el seleccionador B haré lo mismo si es más importante o menos importante en esto estamos hablando de contextos similares si es un versículo que habla de contexto similar el más importante lo voy a poner aquí el medianamente importante aquí el menos importante aquí y si es de diferente contexto en el seleccionador C voy a hacer lo mismo el más importante el medianamente importante el menos importante así en todas las opciones que yo haya logrado llenar aquí o analizar cuando comencé a trabajar con mis textos en el tema principal puedo realizar lo mismo en el tema secundario si el tema principal medianamente no tengo mucha información para terminar de desgranar la doctrina bueno pasemos ahora un ejemplo concreto como para ver cómo operaría esto el ejemplo vuelvo a reiterar no es un ejemplo totalmente exhaustivo porque sea muy largo y sería muy extenso para enseñarlo la idea es que tengan un pantallazo un panorama algún ejemplo y que en base a esto podamos aprender a trabajar las escrituras bueno pasemos a un ejemplo en este caso seguimos usando el gran selector que es la herramienta que hemos utilizado para luego trabajar y seleccionar las diferentes opciones en la estructura doctrinar en este caso tenemos el tema principal yo he trabajado el tema principal he visto algunos versículos o textos y hemos trabajado con la fuerza bruta textual en un principio además porque el dismo es un tema muy sensible y si uno utiliza algún sinónimo simplemente un sinónimo quizás la gente no comprende le quedan dudas y demás lo he pasado por el filtro contradictorio contra diferentes versículos historias y demás y luego he usado los diferentes seleccionadores los que tengan igual contexto similar contexto o distinto contexto entonces en mi fuerza bruta textual he seleccionado estos textos como para que podamos analizarlos por ejemplo tenemos Génesis 14 20 que es lo de Abraham y Melquisedec lo de Levítico que habla acerca de que el dismo es de Dios el dismo como rescate de que se debía desmar en las vacas y ovejas por ejemplo a quien correspondía es decir aquí a Leví el dismo de los dismos también Números habla acerca de hacer una ofrenda de esos dismos y demás bueno escoger un lugar en donde el lugar que Dios iba a escoger para realizar el dismo de guardar el dismo compartir etc una gran cantidad de textos por ejemplo aquí vemos el edicto de sequías el diezmo de sequías ahí están los diferentes versículos en Neemías el compromiso que asume el pueblo en Neemías en todos estos textos figura específicamente textualmente la palabra diezmo en Neemías también habla del dismo con gozo de que se trajeron abundantes diezmos también en Neemías 13 12 también se habla de que todos traen en Amos 4 4 dice que se habla del dismo como de mostrarse en Malaquías de robar a Dios en 3 10 se habla de traer los diezmos en Lucas se habla del fariseo que cumplía aquel que dice ayuno cumplo con mi diezmo etcétera en Hebreos se vuelve a hablar de Melquisedec habrá de Melquisedec en 7 4 7 6 etcétera y subsiguientes en 7 5 se habla de como mandamiento en el 7 8 por último aquí se habla de que reciben mortales los dismos de la tierra estas son todas las palabras diezmo en la escritura si uno busca una concordancia textual por eso lo he puesto en el A luego tenemos en el mismo contexto digamos es la palabra fuerza bruta textual usando el seleccionador A que es en igual contexto es decir hablando específicamente del diezmo en el mismo contexto en cambio a Génesis 28 22 como es una historia en la que Jacob él quiere voluntariamente mentalismo lo he puesto en el B que es en similar contexto bueno así he seguido con los demás he usado fuerza bruta en los sinónimos también lo he pasado por los diferentes aquí por el filtro contradictorio mis versículos seleccionando algunos y otros descartándolos viendo a qué seleccionador correspondían si al A al B y he puesto estos que son sinónimos y dice deuteronomio 14 indefectiblemente diezmarás 26 14 y 15 bendición a diezmar el B que ya pertenece a similar contexto aquí el B es cuando Jesús habla de la menta el eneldo del comino acerca del diezmo y en el C es de distinto contexto es decir que el futuro rey le hará diezmar al pueblo del grano el rebaño sin bendiciones cuando Samuel habla al pueblo cuando ellos le piden rey por eso lo he puesto en el C porque pertenece a un contexto distinto que no lo voy a usar a no ser que que tenga algo que ver pero en este caso no tengo manera de relacionar ese texto he usado la fuerza bruta de palabras cercanas en este caso lo más cercano al diezmo se puede utilizar como el dar buscando el seleccionador el seleccionador a es decir de igual de igual contexto no he encontrado he encontrado de similar contexto por ejemplo en Hechos 20 35 mejor dar que recibir filipenses sobre ellos participaban dar que recibir Proverbios 11 24 reparten y les añadido más y otros que retienen más de los divididos en la pobreza en Proverbios 11 25 el alma generosa será prosperada en Lucas 638 dad y se os dará en Proverbios 3 9 honra a Dios con tus bienes en Corintios repartir con liberalidad habla acerca de de participar del gozo de hacerlo de esta manera y en Proverbios 21 26 dice que el justo no retiene su mano es decir que el hombre que ha entendido y participa de la bendición de Dios no es un hombre avaro he pasado a la fuerza bruta también en historias contextuales es decir que tengan un contexto similar esté dentro del contexto y en contexto exactamente igual no he encontrado específicamente obviamente porque pero en Bernabé sí porque es un similar porque es un contexto de dar en cuanto a la bendición que va a venir y en cuanto al servicio a la obra que es muy similar a lo que es el diezmo dar para cumplir con un mandato para bendecir a la obra y para recibir bendición también y todos los bienes en común de la iglesia primitiva y las mujeres nobles que servían a Jesús en sus bienes esas historias contextuales he puesto y las historias cercanas textuales en igual contexto no había pero en similar contexto sí el joven que trae los panes y los peces Cornelio y también la ofrenda de Abel bueno hasta aquí eso fue lo que yo he puesto se puede seguir poniendo más se puede seguir trabajando más este gran selector que yo he denominado denominado gran selector podemos seguir trabajando pero hasta aquí he trabajado con estas opciones luego he pasado por el valorador de claridad entonces para ver cuál de estos es más claro confuso y muy claro el valorador de importancia doctrinal el de autoridad quien lo dijo etcétera y el descriptor posteriormente a eso he vuelto a mis categorías y he comenzado a plasmar aquí todo lo mismo la fuerza bruta textual aquí todo lo mismo que yo tengo comencé con mi análisis aquí en este lugar pasando por el filtro contradictorio o por ver si no tengo contradicción en la escritura seleccionando a ver cuál está dentro del contexto similar contexto diferente contexto lo he bajado a la categoría que estoy analizando y he puesto todos los textos que yo consideraba que eran convenientes poner realicé lo mismo con la otra categoría sinónimos la fuerza bruta en sinónimos palabras cercanas etcétera eso lo he pasado por los diferentes filtros de claridad y de importancia para ver cuál es más importante y cuál es menos importante entonces allí otorgó un valor yo después de haberlos analizado a todos y haberlos pasado por los filtros llegué a la conclusión de que el más importante es de Abraham y Melquisedec ¿por qué? porque no pertenece al Antiguo Testamento sino al Pre-Antiguo Testamento es decir está fuera de la ley los de la ley prácticamente no los he seleccionado como importantes los he dejado en número 3 porque es muy fácil que alguien diga eso pertenece a la ley y trate de descartarlo definitivamente y he usado el texto número 2 en segundo grado de importancia Malaquías 3.10 pero ¿por qué es importante Malaquías 3.10? es muy importante porque si bien dice traer los dismos a la alfolía en el 3.10 dice verá si no abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que se lo abunde ¿qué quiere decir esto? que no sólo el dismo era un mandamiento para cumplir sino que era un mandato para que lo cumplan y que les iba a repercutir en gran bendición había otros mandatos que se debían cumplir no usar telas mezcladas no caminar ciertos tantos kilómetros el día de reposo etcétera pero ninguno implicaba una bendición tan grande aquí es automático das y la ventana de los cielos se abre entonces eso es concordante con los sinónimos que yo he encontrado en lo que es bendición en diez mar y demás ahora vamos a seguir con el vamos a ver en los próximos pero por ejemplo aquí en la fuerza bruta textual yo he usado el seleccionador A que es el el textual digamos donde aparece la palabra textual he puesto la historia de Abraham y el de Malaquías esos son los dos textos más importantes a mi criterio el primero porque habla que está fuera de la ley también se hacía y lo hizo Abraham el que es referente y del cual nosotros debemos imitar y luego Malaquías lo menciona pero Malaquías no lo dice como traigan y cumplan porque los voy a castigar Malaquías dice ustedes están pobres porque no no hicieron lo que debían hacer pero traigan los diezmos y las ventanas de los cielos se abrirán es decir hablando de que el comienzo de una doctrina importantísima que luego se esplaya gran parte en el Nuevo Testamento que es dar y recibir también ya se mencionó anteriormente en el Antiguo Testamento pero Malaquías lo habla mucho más claro que en otros casos como lo habla Proverbios y demás que ahora lo vamos a ver entonces luego en el seleccionador 2 en de diferente similar contexto he puesto la historia de Jacob en el primer lugar de importancia a mi parecer porque Jacob mismo él entiende que si él hace una promesa y es bendecido el diezmo va a dar es la inversión en el otro es doy el diezmo y tengo bendición y aquí Jacob dice yo no tengo nada para dar voy de viaje no tengo bienes pero si ando bien si me bendices voy a diezmar entonces estos son los que yo he puesto en importancia estos son los textos que usaré como criterio para comenzar a pintar de verde las diferentes categorías en mi estructura doctrinal que he visto antes entonces en el en el de la fuerza bruta de sinónimos solamente me he quedado y elegido como el más importante es el de Deuteronomio 26 14 y 15 que habla de la bendición tras diezmar o sea tras diezmar va a venir bendición dice eso es un sinónimo en el segundo he mencionado lo de he puesto el de Cristo porque me parece importante saber que Dios lo menciona Jesús lo menciona pero no lo descalifica en lo más mínimo si no lo toma como algo normal esto en palabras que son sinónimos directamente sinónimos luego en palabras cercanas es decir todas las palabras que significan dar no hemos usado obviamente no hemos encontrado una en el mismo contexto del diezmo pero si en el contexto de dar y me he quedado con Hechos 20 y 35 que dice que más bienaventurado es dar que recibir proverbios que dice que hay quienes dan y les he añadido más proverbios 11 y 25 el alma generosa será prosperada proverbios 3 y 9 honra a Dios con tus bienes que son todos concordantes con este el de bendición al diezmar este el de malaquías y obviamente el de Abraham porque Abraham fue un hombre próspero y el mismo diezmo y otra de las historias que hemos visto no teníamos una historia aquí en la fuerza bruta de historias contextuales historias que estén dentro del mismo contexto no he encontrado de igual contexto pero si de similar contexto Bernabé por ejemplo porque en el ministerio él vende su heredad la trae para el ministerio la reciben los discípulos y él se dedica a servir a Dios lo mismo las mujeres las iglesias que tenían todas las cosas en común y vendían incluso sus propiedades es similar contexto porque es algo que se da y se da mucho más que el diez pero para servicio y para mantenimiento de la obra y expansión de la palabra también bueno podemos ver entonces todos estos textos que yo he puesto aquí en este resultado final y los he clasificado por importancia entonces yo he llegado a que dentro de lo que hemos visto esto poco que hemos visto un 30 un 40 un 50 de lo que se puede analizar una doctrina estos textos son ahora mi fundamento para yo tomar un criterio y comenzar a analizar las diferentes opciones que voy a tomar en mi cuadro de estructura doctrinal donde estaba recuerden donde estaba el objetivo donde estaba la variabilidad donde estaba quien iba destinado etcétera con estos textos que he seleccionado con esta herramienta que yo denomino el gran selector con esto que yo he seleccionado me sirve ahora de base y de criterio para trabajar en la siguiente tabla y luego esa tabla me va a dar un resultado recordemos entonces que nuestro gran selector nos va a ser una herramienta indispensable a la hora de trabajar con las diferentes categorías es decir estas categorías nosotros sabíamos que estábamos analizando un pensamiento de Dios en un tema específico tratamos de conocer la estructura doctrinal y sabemos que tenemos todas estas categorías y debemos saber con qué criterio elegir una y no elegir la otra elegir otra y no elegir esta para saber la temporalidad destinatarios etcétera todas las categorías pero tenemos que tener un criterio entonces el criterio lo vamos a usar no por un criterio mental o un parecer personal vamos a usar entonces este gran selector que es la herramienta que nos permite analizar un tema específico o secundario pasarlos por diferentes por diferentes categorías en este caso un texto la palabra textual específicamente un sinónimo una palabra cercana etcétera vamos a descargar vamos a descargar toda esa información en estas categorías que hemos seleccionado acomodando ahora solo los que creamos que son más importantes y en el puesto número 2 los que son medianamente importantes en el 3 los menos importantes con esta información entonces ahora sí podemos seleccionar y pintar de verde las diferentes categorías porque ahora tenemos un elemento para seleccionar para juzgar no para usar solamente un parecer personal luego de estas categorías dijimos entonces ya vamos a pasar a un resultado que es lo que hemos analizado en los vídeos anteriores bueno espero que esto les haya sido de gran utilidad recuerden que estas son herramientas muy muy profundas de análisis doctrinal muy profundo son herramientas que pueden utilizar líderes obreros pastores toda clase de de teólogos o personas que estudian la palabra y se puede hacer se puede realizar con esto un análisis muy pero muy profundo en doctrinas obviamente que quizás se encuentran en entredicho o se encuentran confrontadas por otras doctrinas espero que les haya sido de gran utilidad que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga